Bueno, creo que me estoy preparando muy bien, aprovechando los trabajos de los profesores, fortaleciendo todo punto que haya que fortalecer y hacer un buen trabajo de prevención para también cuidarse y llegar en buenas condiciones al mundial y ayudar con el trabajo que yo puedo implementar a mis compañeros para que podamos ser un grupo sólido y poder conseguir nuestro objetivo que es pasar cada fase.